Tiempo de hablar del sistema financiero, de cómo vienen los mercados y también un poco del consumo, la economía. Lo tengo en línea al especialista Cristian Buteler. Cristian, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, José. Gracias, José Mar. Gracias por atendernos, como siempre, Cristian. Bueno, en principio, el gobierno está destacando cómo ajustó las cuentas públicas, equilibrio fiscal en enero, se abre de un mismo objetivo para este mes. ¿Hasta qué punto el mercado está ponderando esto, Cristian, destacando lo que está haciendo el Poder Ejecutivo? Bueno, obviamente, el mercado celebra que Argentina, de un momento, llegue al equilibrio fiscal. Lo que también está viendo es cómo se está llegando, ¿no? O sea, acá hay mucha licuación de gastos más que el corte de gastos, y no es lo mismo, ¿no? Cuando vos licuás, es una medida transitoria. ¿Por qué? Porque después viene la presión social, las necesidades, y ese gasto que vos licuaste con una alta inflación, se termina actualizando. Cuando vos cortás el gasto, lo cortás directamente, ¿no? O sea, si vos tenés 100 empleados y pasaste a tener 80, bueno, cortaste 20 empleados. Ahora, si vos seguís manteniendo los 100 empleados y licuaste el salario con la inflación, cuando vengan las paritarias, volverán a recuperar, y de esa manera seguiste con el mismo gasto, pero a un nivel más alto. Entonces, bueno, eso es algo que el mercado también está mirando. Pero yo creo que, más allá de eso, celebra que la intención del gobierno sea llegar a un equilibrio fiscal, mantener un equilibrio fiscal, y bueno, y veremos, obviamente, si eso se puede llegar a lograr o no. ¿Qué expectativas notás en los inversores respecto de una eventual privatización de algunas empresas públicas? ¿Te da la impresión de que hay margen para avanzar con eso? Desde el lado del mercado sí hay margen. Desde el lado del mercado sí hay margen. Obviamente, el mercado quiere que, como veníamos diciendo recién, el Estado gaste lo menos posible y de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, muchas veces, obviamente, las empresas públicas generan déficit, ¿sí? Están lejos de ofrecer, algunas, no todas, están lejos de ofrecer buenos servicios. Entonces, bueno, que ahí haya una privatización, el mercado lo ve con buenos ojos. Después, obviamente, habrá que revisar qué empresas, qué precios se logra, cuáles son las condiciones. Esto está todo recién en 60 días de gobierno, ¿no? O sea, hay muchas cosas que todavía no se conocen. Los bonos de la deuda han tenido, bueno, algún sube y baja en las últimas semanas. ¿Están baratos o están caros? Mirá, si vos lo mirás en el tiempo, digamos, hoy en día un bono, por ejemplo, el más negociado, que es la L30, está en 41 dólares, 41,70, perdón, el día de hoy, no es un precio caro, ¿sí? Es un precio, digamos, barato, si bueno, incluso lo comparás con precios de países similares, pero es verdad también que hace un año estaban en 20 dólares. O sea, han subido mucho, ¿sí? Han subido realmente mucho. Bueno, ha habido un cambio de gobierno, eso también es lo que lo justifica en parte, ¿sí? Y esta semana, que las acciones han tenido un descanso, han tomado ganancias, los bonos han logrado mantenerse. Yo creo que en el corto plazo podés tener una toma de ganancias, seguramente, si el programa de mi ley se sigue manteniendo y llega a tener éxito, 41 dólares van a ser bonos muy baratos. Bueno, hoy, en lo que es el mercado de cambios, hubo caídas en general de los precios del dólar, ¿no? Sí, en los dólares financieros tuviste bajas, la verdad han caído bastante los dólares financieros. Pero, honestamente, no tengo un claro panorama de por qué sucede eso. Me parece bastante raro que vos tengas precios, digamos, de la economía, viajando a 25, 20%, la verdad, hoy que conoce la inflación fue el 20% en enero, y que los dólares no solamente no suban nominalmente, sino que bajen, ¿no? O sea, realmente es una caída muy fuerte, en términos reales, de los dólares financieros que tuvimos en estas últimas dos semanas. Me cuesta encontrar el motivo, es más, de hecho, hablamos con distinta gente y tampoco coincidimos, algunos pueden decir, bueno, mirá, acá hay realmente un ordenamiento monetario que hace que haya menos pesos y eso puede ir, otros dicen, y lo que pasa es que hay menos plata en el mercado por lo fuerte que suben los precios, entonces no hay dinero para poder invertirse en dólares. Bueno, la verdad que, ya te digo, no hay un consenso hoy en día de por qué está pasando eso, pero bueno, es positivo que el tipo de cambio esté estable, ¿sí? O a la baja, la verdad que es positivo. Lo que pasa, ya te digo, no es muy congruente con el resto de los precios de economía, y ahí es donde uno prende alguna duda y dice, mira, en cualquier momento, ojo, ya conocemos al dólar, está estable, 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 y después en tres días te recupera lo que no se movió en el mes. Bueno, eso es algo que puede pasar de un momento a otro también. ¿Y hasta qué punto se mira o es relevante mirar las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York? Es relevante desde el punto de vista que te dan una, o sea, ya operan más volumen que acá, y entonces te dan una referencia de mejor precio, ¿no? De mejor de cuál es la cotización o la evaluación real de la empresa, ¿no? O sea, son pocas, no son todas, obviamente, pero las que pocas que hay operan mucho más de las que operan acá toda la bolsa. O sea, YPF en Estados Unidos, el ADR de YPF de Estados Unidos, opera allá mucho más dinero de lo que operan acá todas las acciones argentinas. Entonces te da esa referencia del volumen, y bueno, por eso es importante seguir los precios que allá te muestran. Obviamente, los precios que ellos marcan allá van a corresponder a cómo le van las empresas acá, ¿no? O sea, eso de por sí. Pero bueno, tener un mercado de mucho volumen te da un mejor conocimiento de cuál es el precio real de los activos. Por la reunión que hubo en Italia con empresarios de ese país, fueron varios referentes empresariales de acá de la Argentina, ¿da la impresión que en líneas generales los hombres de negocios están más identificados con este modelo, pero tienen dudas de si es sustentable políticamente, ¿no? Sí, obviamente. Es un... A ver, Javier Milei es una persona que es relativamente nueva en la política, entonces no lo conocen tanto como podrían llegar a conocer a otro político. El plan que está aplicando, digamos, no es un plan que esté explícito, ¿no? O sea, como uno diga, bueno, yo tengo ya la hoja de ruta de qué es lo que va a seguir para ver si eso puede ser factible o no. Hay una situación muy delicada en la Argentina. Vos estás en este momento licuando ingresos, estás licuando ahorros dentro de una economía que tiene 40% de pobres. Yo sé que el plan que está llevando hoy adelante de mi ley te va a bajar la inflación. Lo que yo no sé, si antes de llegar a ver esa baja de la inflación, antes de lograr el objetivo final, no tenés una crisis antes. Porque, como yo te digo, es muy difícil licuar ingresos de los niveles que tiene la Argentina. Si hay algo que en la Argentina está barato, son los ingresos. Entonces, licuar aún más eso, y yo creo que en algún momento te puede llegar a tener algún conflicto social, ¿no? De envergadura, y que no te dejes llegar a buen puerto, que tengas que cambiar, digamos, el plan económico por los conflictos que te generan mientras tanto. Y el otro frente que se abre, que está muy vinculado con el mercado y el acceso al ahorro, sobre todo, y al crédito, es, bueno, el sistema financiero, Cristian, que no logra el sistema financiero tener el respaldo necesario para que se reactive el crédito, ¿no? Es que vos no podés tener crédito con 250% de inflación anual. O sea, no existe el crédito ni a largo ni a corto plazo con esas tasas de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que te deberían quedar en un crédito hipotecario? Imaginad que es a 10 años en pesos, si la inflación hoy es del 250, si la inflación mensual es del 20%, ¿cuál sería la tasa? Y es una tasa tan alta que es imposible que salgas el crédito. O sea, ese es el problema. O sea, vos, a ver, primero tenés que hacer los cimientos de la casa para después poder empezar a construir. Bueno, la estabilidad es parte de los cimientos para que vos puedas desarrollar políticas de crédito a corto, mediano y largo plazo. O sea, hoy en día, con un 20%, yo recibo a veces ofertas de banco con un costo financiero total de 300, 400%. Y yo digo, mirá, la verdad, por más que tenga algún proyecto, alguna necesidad, algo de querer hacer y que me vendría bien el dinero, a esa tasa no lo tomo. A esa tasa no lo tomo. Entonces, yo te digo, es necesaria la estabilidad para desarrollar el crédito. La expectativa de Milay parece apuntar a lo que fueron los 90, ¿no?, donde sí había crédito, por ejemplo, para la vivienda. Y sí, claro, obviamente. O sea, fue un momento donde la clase media, mucha clase media, logró comprar su primera vivienda en ese momento. O sea, vos, había gente que ganaba 1.200 pesos, que en ese momento eran 1.200 dólares, y que era un sueldo un poquito en la media, o sea, no era un sueldo alto, y que podía acceder a una casa con el 20% del capital, digamos, que valía la casa, y el resto con el 80% financiado. ¿Por qué? Porque lo podía financiar con un crédito a 10 o 15 años. Un momento donde el crédito hipotecario se movió mucho, obviamente el crédito personal y el crédito prendario también, pero el hipotecario se movió mucho, y mucha gente, pues toda una generación que logró acceder a la vivienda propia, y que hoy vos le preguntás a un chico de 20 años, de 25 años, y la verdad que son muy pocos los que tienen como meta comprar su departamento, ¿no? Porque es inaccesible por el nivel de ingreso, es inaccesible porque no tiene crédito, y es inaccesible por el valor de las propiedades. Aunque hayan bajado, siguen estando fuera de la posibilidad de comprar. Sí, sí, sí. Bueno, creo que es el recuerdo que le quedó a los sectores medios, que ahora están en los 50 y pico de años, 60, el recuerdo que le quedó de la época de los 90, que Milei lo capitalizó muy bien en su campaña electoral. Cristian, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Ahí estaba el analista financiero Cristian Buteler en Asteriscos.